...actuar en los caminos y propósitos del Señor. Marcelo empezaría a experimentar la presencia de un ser que ama al pecador, situación que lo llevaría a rendirse a los pies de Jesucristo. Momento que recuerda y que aún estando en prisión, Dios le visitó para darle un vuelco total a su vida. Hasta que un día viene un amigo de celda y me dice que va a haber una reunión evangélica. Y no tenía otra acción, por lo menos salía un rato del calabozo de donde me encontraba, de penitencia, y digo, bueno, voy a ir, por lo menos salgo un poco de acá. Cuando llego a ese lugar había un pastor y éramos más de 80 presos que estábamos ahí. Y enseguida que me ve me lanza una palabra que está en un versículo bíblico, Jeremías, capítulo 1, verso 5, dice, desde el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué y te di profetas a la nación. Y yo lo único que hice fue mirar a este varón porque digo, este no me conoce a mí. Yo soy totalmente lo contrario de lo que él dice. No quería a Dios, perseguía a las iglesias evangélicas. Había una iglesia desde pequeño a la vuelta de mi casa que la apedreaba o cuando entraba, entraba para burlarme de los pastores. Una vuelta me acuerdo que fuimos a una iglesia evangélica y nos paramos en la puerta porque había una persona de otra pandilla que estaba haciendo a esa iglesia y nosotros fuimos para un ajuste de cuenta y en la puerta de la iglesia le pegamos dos tiros a esa persona. Entonces digo, este tipo no me conoce a mí, este varón no me conoce, que dice que voy a hacer profetas a la nación y que Dios me santificó y me predestinó delante. Pero a medida que iba pasando la reunión, ya mi estructura se iba cambiando porque yo digo, tenía en mis pensamientos, si esta persona me viene con muchas palabras y me miente, yo le voy a pegar una paliza. Pero a medida que este varón iba hablando las palabras de que estaban en la Biblia, ya mi estructura iba cambiando, ya me iba quedando más dócil, me iba quebrantando. Y antes que terminara la reunión me da una palabra, me dice, si vos crees, Dios es un Dios de milagro. Y yo lo quedo mirando, termina la reunión, este varón ora por todos, volvemos de vuelta donde están y cuando me entran ya iba recibiendo un milagro porque ya no me llevaron al calabozo de castigo, sino al pabezón donde estaban todos los amigos, todos los que vivíamos juntos ahí dentro de la cárcel. Y dentro del pabezón más pronto un mate me voy a un patio interno que tenía, no el patio central, sino un linterno. Y tomando mate miro al cielo y digo, si es cierto que existís y sos un Dios de milagro, sacame de acá que algún día te voy a servir. A los pocos días, Dios hace un milagro que Marcelo no lo podía creer, pero era el creador dándole respuesta y mostrando el amor que le tenía. Había llegado la hora de empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Es verdad que según lo expresó para visitación, en el proceso de tener un cambio de vida, su mente le llevaba a recaer, reincidiendo en la delincuencia, caminando en los pasos de una mente que aunque había sido atraída por Cristo, no quería doblegar su voluntad. Pero recuerda de la visita que un familiar, su tío, el apóstol Gilberto Muñoz, hizo a Uruguay y narrándonos lo siguiente. Te veo después de un tiempo sin ver a mi familia, nuevamente medio juzgado. Vuelvo a hacer una oración, hoy puedo entender que es una oración, en ese momento no entendía. Digo, Dios, si vos me das otra oportunidad, yo voy a cambiar y me voy a ir a una iglesia a congregarme. Y fue así como volví, Dios, una vez más me mostraba su misericordia, las cosas iban calmadas. Y comencé a congregar en una iglesia en Uruguay hasta que un día llega el apóstol Gilberto Muñoz a Uruguay. Tenemos un parentesco, el estío mío fue a visitar a la familia y me dice las mismas palabras que aquel hombre me iba dicho adentro de la cárcel, que aquel pastor un día me dijo, que Dios desde el vientre de mi madre tenía un propósito conmigo y que yo era un profeta para las naciones. Y me extiende la invitación de venir a una de sus iglesias. En ese momento me dijo aprobar, si no te gusta luego puedes regresarte. Pero cuando vinimos a la Argentina, a una de las iglesias del Ministerio Jesús de Ama y en resistencia al Chaco, cuando estoy en la puerta del templo digo, yo no sé por qué me trajiste acá, Dios, pero lo único que te pido es que no me quiero volver atrás. Y en un profundo proceso de rehabilitación, se empezó a destacar una vida cambiada por el conocimiento de la palabra del Señor. Aquel hombre de pensamiento siniestro, ahora empezaría a vivir con la mente de Cristo. Su estado de cambio había sido tan notorio, que años después, en el ministerio Jesús te ama, le darían la investidura de pastor para llevar vidas que posiblemente están en el error a la presencia de Cristo Jesús, el que pagó con precio de sangre todos nuestros pecados. Con la cámara de visitación en las naciones, específicamente en Asunción, Paraguay, mostrando la gloria de Dios en los pueblos, especialmente en aquellos hombres y mujeres que le han creído a la sagrada palabra. Hoy nos despedimos de usted, creyendo que el Dios Todopoderoso, que se pasea en los corazones y universalmente, seguirá mostrando su presencia de una manera especial, significativa, formando, transformando, bendiciendo todo pueblo, lengua y nación. Hasta una próxima visitación. Gracias a todos, mi nombre es Daniel, y soy de los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Andrew, y soy de los Estados Unidos. Soy de Andrés, y soy de Andrés, y soy de Andrés, y soy de Andrés. Hola, mi nombre es Dan McKinney, y soy de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Mi nombre es Natalia Uriah Flores, y soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Huber Lozano. Después de la caída, ¿quién es el que queda? Sin intención de humillar yo. Después de resparar, ¿quién es el que se esmera? Bailando tu caminar yo. Después de tropezar, ¿quién es el que no huye? Quedándose en las fiestas que solo destruyen aquello que en un tiempo te traía paz. Después de la caída, ¿quién es el que viene? En momentos de sollozar yo. Después de recaer, dime quién se...